¡Bravo! ¡Bien! Con esas palabras van a titular. ¿Quién va a regresar al profe? De los grandes, de los chicos grandes. ¡Bien! 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 Yo con las pelotas que yo voy a trabajar. ¡Bien! ¡Bien! Yo quiero darle gracias al profesor porque me está enseñando desde que mi hijo me ha gustado. Y ha sido un buen entrenador. El año pasado, no puedo llevar los deportes de colindiales. Ya que no se pudo, porque nos ayudamos, nos ayudamos muchas cosas. Es una buena persona, nos ayudamos a vivir a día, a vivir a nuestro pueblo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo!